Así de un día de verano, son las 3 y media, hoy tarde, hoy es TED, Medellín, el parque Explora, era las 3, ya me perdí lo bueno, en fin, la gente juega, y yo voy a las conferencias, imagínate. No estoy, he anotado allí, vamos a ver si por aquí estoy anotado, TED, TED, Medellín, no pasé de la entrada, obviamente puedo a caminar, no va a entrar ni nada, soy Juan David Escobar, invitado a TED, creí, hasta hace unos segundos, hasta que llegué a la entrada, allí donde están los porteros y los chicos, entonces me dicen que esto no es una entrada, bueno, sí, pero que llamaba a uno y ellos escogían los 80 invitados, más o menos era el asunto, entonces a mí no me volvió a llamar, no había, pues nadie dijo nada, estamos sanos, pues, estoy aquí en el Explora, ayer subí a la casa corriendo, hoy madrugué, corrí, hice todo para poder llegar y estar acá, no iba a ir al programa, en fin, y una chimba de evento, que TED, Medellín, que sisas, que flautas, que todo bien, y bueno, me toca irme por la casa otra vez con un papelito de mierda, y sin entrar, porque no estoy anotado y soy un pato más, es lo que me dan como opción, es que versión beta, pague una plata, o sea, patrocine el evento, un evento que ya comenzó, pues, es donde está una, estamos nosotros, o sea, nosotros somos patrocinadores, pues, pero supongo que los duros empresarios están adentro, y el evento es acá, y les voy a mostrar hasta donde puedo llegar en el evento, hasta acá voy a poder llegar al evento, no voy a poder entrar, esta es la entrada del 3D, y ese que está ahí, soy yo, estar en conferencia, y se me está yendo la voz, porque tengo gripa allá de 3 meses, hasta aquí he llegado, nuestra experiencia en TED, una mierda.